Tras una acalorada discusión, una pareja de convivientes terminó lanzándose agua hirviendo dentro de su casa en un asentamiento humano de Piura. En la comisaría, Dominga Aguilar mostró una gran herida en la espalda y aseguró que su pareja, Mercedes Velázquez, la agredió porque quería seguir bebiendo. Sin embargo, la versión de Dominga no sería del todo cierta, porque su conviviente resultó con todo el brazo quemado. Ante las versiones contradictorias, la policía decidió citar a ambos para esclarecer quién inició la agresión. Mientras, la pareja habría decidido terminar la relación que duró tres años, tiempo en el cual nació un niño que hoy tiene dos años y que quedará al cuidado de su madre.